Esto es Unlan Podcast, información y entretenimiento en un nuevo formato. Esta vez tus oídos son los protagonistas. Unlan Podcast, una producción de la Secretaría de Medios y Comunicaciones de la Universidad Nacional de La Matanza. Hoy, Deportes. Muchachos, ahora... A ver, paremos un poquito. Ya estamos en febrero, todavía tenemos todo un año por delante. Ya no hay más intervenciones posibles para la canción de La Mosca. Ya les preguntamos a todos qué se siente. Ya nos bordamos la estrellita en el pecho. Nos estamos dando cuenta de que el Papu Gómez se parece cada vez menos a Beckham. Bueno, no salió, no salió. Bueno, vos que sos un sordano. Y las cuotas de los pasajes a Qatar nos están reventando la tarjeta. Como todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, me veo en la obligación de hacer la pregunta que nadie se atreve a pronunciar. Ganamos la Copa del Mundo. ¡Es nuestra! Por cuatro años, para todos los redactores, un sinónimo para referirse a la selección argentina de fútbol va a ser... ¡El actual campeón del mundo! ¡Lo conseguimos! ¡Somos campeones! Pero ahora... ¿Cómo seguimos? Soy Gastón Domínguez y esto es... Un LAN Podcast. Lejos del glamour de las calles de Qatar y el fútbol champán de la escaloneta, nos espera una nueva edición de la Liga Profesional. Fútbol argentino. ¿Quién no había cerrado ese antro? Si la Liga Local te parece muy carente de nivel y querés algo un poco más top, tenés la Libertadores. Pero vas a tener que esperar hasta abril. Más precisamente a comienzos de mes. Pero volvamos a lo nuestro. Basta de canchas mojaditas, como diría el tibu Martínez. Te prometo que fue la última referencia al Mundial. Pero además lo importante, cuando vuelve a jugar la selección... Digo, el fútbol local. Fútbol local. Y ahora te voy a contar cómo se juega, cuántos equipos juegan y por qué esto de cambiar los formatos de las competiciones está volviendo una tendencia. A pesar de la intención de la AFA de reducir la cantidad de equipos, en esta edición finalmente son 28 los que luchan por la gloria, todos contra todos, a una rueda de 27 fechas. Y también, claro, va a haber una Copa de la Liga Profesional, organizada en dos zonas de 14 equipos cada una. Pero va a haber un cambio. Primero, se juega la Liga Profesional y después la Copa de la Liga, para que no coincida la definición de la Copa de la Liga, cuarto, semis y final, con la de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericanos. ¿Se entendió, no? ¡Capice! La idea es eliminar los descensos de manera escalonada. Dije escalonada, no escaloneta. Hasta llegar al 2025, cuando se pierda la categoría por puntaje. Para eso, el sistema de eliminación cambiará otra vez en 2024, con dos descensos por puntos y uno por promedio. El objetivo de la AFA es que haya 22 equipos en primera división para 2028. Haciendo un giro de 180 grados, la competición que va a aumentar su cantidad de participantes es el Mundial. Sí, el mismo de que somos campeones. La edición 2026 de la máxima competencia del fútbol mundial va a traer muchos cambios. Primero, se va a jugar por primera vez en tres países. México, Canadá y Estados Unidos. Aunque en realidad, medio mentira eso, ya que toda la fase final se juega en USA. Lo que vuelve a la normalidad es la fecha en la que se va a jugar. De junio a julio, aún sin confirmaciones, pero ya no vuelve a opacar las navidades como lo hizo el Mundial de Qatar 2022. Y ahora sí, los cambios. Por primera vez en la historia de los Mundiales, 48 equipos estarán presentes. Lo que no está confirmado aún es cómo serán los cruces. Se maneja la posibilidad de que haya 16 grupos de 3 equipos cada uno, o 12 con 4 países. Arsene Wenger, director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, Sí, ese que nunca dejó de tenerle fe a Dibu Martínez y lo tuvo como 5 años suplente en el Arsenal. También propuso dividir al Mundial 20-26 en dos grandes llaves de 24 seleccionados que después se distribuirán en 6 grupos de 4 equipos cada uno. Los ganadores de cada lado se verían las caras en la final. Pero tranquilos, para eso hay tiempo. Para jugar el Mundial, primero hay que clasificar. Porque ya no es como antes que el campeón clasificaba de una. Eso cambió desde Japón y Corea en 2002. Que a su vez, fue el último certamen organizado por más de un país. Y como se habrán dado cuenta, el fútbol argentino no es el único que busca nuevos caminos. Se vienen muchos cambios de aquí en adelante. Pero lo más importante, vas a tener un nuevo lugar para ayudarte a entenderlo. Hasta acá llega el episodio de hoy. Espero haberlos informado y haber creado un poquito de expectativa para todo lo que se nos viene este año. Hasta la próxima. La próxima fecha FIFA, ahora 23, 25 de marzo, jugamos con Panamá. Debut como campeones mundiales, ¿no? ¡Muchachos! ¡Ahora no! ¡Holi, Marilas! Esto fue un LAN Podcast. Seguinos en Spotify. Vas a encontrar novedades todas las semanas. Si te gustó este episodio, podés guardarlo. Si querés que más gente lo escuche, compartilo. Y si te quedaste con ganas de saber más, seguinos en nuestras redes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!